Muy contento de haber vuelto a un equipo que yo salí de ahí, hice mis inferiores, después debuté en primera en Rentistas. Como todo, después me tocó irme, pero la verdad vuelvo encantado al equipo, al club. Creo que va a ser una experiencia muy buena volver acá a Uruguay a volver a Rentistas. Hacía cuatro años que estaba afuera y necesitaba también un regreso por Uruguay. ¿Qué te sedujo de la propuesta de Rentistas para decidirte? Ya al saber que voy a venir a un club que me va a dar una oportunidad para jugar, que no lo venía haciendo con tanta continuidad en Chile, y sabiendo que era Rentistas ya eso era lo suficiente para que me convenciera y venir a jugar acá.